Salud apostadores de cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 61-63. Para este sábado 13 de noviembre, supervisan nuestro sorteo de legados de apostar y lotería de Rizaralda. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, muy pronto, en facilísimo, su suerte y apostar, tu vida cambiará las manos. Y atentos, ganadores, café de este día, 0, 7, 9, 8, verifiquemos, 0, 7, 9, 8, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Aranzazu, cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.